Más información para usted a esta hora de la tarde, vamos a platicar justamente con Alice Vera, un accidente en la carretera Saltillo, de nuevo escenario de un percance bastante fuerte. Alice, tienes los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno informarte que la mañana de este jueves ya se presenció un percance fatal, ya que un chofer de un trailer perdió la vida tras perder el control de esta unidad pesada de la cual circulaba sobre la carretera Monterrey-Saltillo, de sur a norte. El chofer de este vehículo, quien perdió la vida, fue Luis Mario Garza Flores, de 30 años de edad, quien circulaba sobre esta carretera y sobre el kilómetro 53 fue cuando perdió el control al tomar una pronunciada curva, la cual provocó que el vehículo patinara y este se dirigiera completamente hacia una barda de concreto, la cual lo que provocó fue que destruyera toda la parte frontal del área del conductor, haciendo que tras el impacto, bueno, el chofer perdiera lamentablemente la vida. Al lugar arribaron elementos de Policía Federal, Protección Civil de García y Cruz Verde para atender el auxilio, sin embargo, tras el hecho y ver ya el cuerpo sin vida, tuvo que esperar a que elementos del Ministerio Público, así como también servicios de médicos forenses, bueno, arribaran para hacer el retiro del cuerpo. Alice, ya estaba por llegar justamente a Santa Catarina este chofer, por el kilómetro que nos das y bueno, participa en este fuerte accidente, la cabina destrozada, como dice, impacta con parte de esta barda y termina el vehículo tal como lo apreciamos en la imagen, desgraciadamente esta persona pierde la vida. ¿Cómo están las condiciones para circular en la carretera, Alice, al menos cuando realizaste el recorrido? ¿Persiste los bancos de niebla? Hasta el momento no se ha visto bancos de niebla sobre la carretera, sin embargo, pues las llovizas que se han visto sobre esta área y el pavimento mojado, bueno, también el exceso de velocidad, pues es causa también de provocar algún tipo de accidente, es por eso que le rogamos a las personas que se van a hacer ir, pues de vacaciones o hacia Saltillo, o ya estarán adentrándose hacia el municipio de Santa Catarina, que estén en precaución ya que sobre esta vía, pues se encuentra el pavimento mojado en la mayor parte de este tramo, así como también sobre la altura del sesteo de las llaves, ya se empieza a ver, pues unas ligeras lluvias. Bueno, el reporte que tenemos por parte de la Policía Federal, Alice, a través de su cuenta de Twitter, es que efectivamente a esta hora, 12 con 28, desde hace aproximadamente una hora han estado informando de la presencia de bancos de niebla, así que a considerarlo los amigos que vayan a tomar esta vía, vemos muy nublado, con momentos espesos, nos reportan los bancos de niebla a lo largo de esta vía, ayer platicábamos de este accidente del autobús, hoy este, así que a manejar con mucha, mucha, precaución, como ya nos haces la recomendación. Gracias, Alice, por el reporte. Seguimos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes.